En el siguiente circuito capacitivo, los datos que tenemos es el capacitor 1 tiene una capacitancia de 10 microfaradios, el capacitor 2 tiene una capacitancia de 60 microfaradios, el capacitor 3 tiene una capacitancia de 30 microfaradios, el capacitor 4 tiene una capacitancia de 11 microfaradios, la carga en el capacitor 1 son 900 microcoulombs, la carga en el capacitor 3 son 300 microcoulombs y la carga en el capacitor 4 son 2200 microcoulombs, nos piden inciso A, la carga equivalente total entre los nodos A y C del circuito, inciso B, la carga eléctrica en el capacitor 2 e inciso C, el voltaje en el capacitor 4. Entonces lo primero que hay que hacer, lo que yo siempre recomiendo es, dado el circuito hay que reducirlo a sus equivalentes, por ejemplo de aquí para acá nosotros sabemos que el capacitor 2 y el capacitor 3 están en paralelo, entonces le llamamos un capacitor A equivalente y como están en paralelo sabemos que sus capacitores, sus capacitancias se suman, entonces 60 más 30 son 90 microfaradios, ajá, entonces este circuito es equivalente a este circuito, seguimos teniendo los mismos nodos, luego entonces de este circuito equivalente a este otro circuito equivalente sabemos que el capacitor 1 y el capacitor 2, ¿en qué arreglo están muchachos? En serie. Están en serie y como están en serie sabemos que es el recíproco del capacitor 1 y el capacitor equivalente A, sabemos entonces que es la multiplicación en la parte del numerador y es la suma en la parte del denominador, sustituimos datos y nos da un total de 9 microfaradios. Luego entonces para pasar de aquí a acá, pues sabemos que el capacitor equivalente B con el capacitor 4, ¿en qué arreglo están muchachos? Paralelo. Paralelo quiere decir entonces que estos dos se pueden poner como la capacitancia equivalente y estaríamos entre los nodos A y C y como están en paralelo pues es la suma de sus capacitancias, entonces serían 9 más 11 me da 20 microfaradios, hemos contestado la capacitancia equivalente total del circuito para el inciso A. ¿Tienen alguna duda hasta aquí muchachos? No. Ahora vamos con el inciso B, como sabemos repetimos que el capacitor 2 y el capacitor 3 están en paralelo, pues sabemos que la carga del capacitor 1 es igual a la carga del capacitor 2 más la carga del capacitor 3 y entonces aquí despejamos a la carga del capacitor 2 que nos quedaría carga del capacitor 1 menos la carga del capacitor 3, sustituimos datos y nos da un total de 600 microfaradios, contestamos el inciso B. ¿Alguna duda hasta aquí muchachos? No. Vamos con el inciso C. El inciso C me pide el voltaje en el capacitor 4, pero sabemos que la carga eléctrica en el capacitor 4 es igual a su capacitancia por su voltaje. De aquí entonces despejamos al voltaje en el capacitor 4, hacemos la división, sustituimos valores y esto nos da un total de 200 volts. ¿Tienen alguna duda muchachos? No.